... Continuamos después de publicidad con este particular repaso... ...que estamos haciendo a las muchas exposiciones... ...que nos regala la capital de norte a sur... ...y decimos bien regala porque de las que vamos a hablar... ...todas tienen la entrada gratuita, algo muy de agradecer... ...por ejemplo la que ayer mismo se inauguró... ...en la sala de muestras de la Caja Rural del Sur... ...o también la que disfrutamos desde hace ya algunas jornadas... ...aquí mismo en la Casa Colón, en la sala de brazos... ...y que ha sido creada por la Asociación de Artistas Plásticos... ...ONUENSE, Enrique Montenegro... ...tenemos en nuestro plató a representantes de las dos entidades... ...al director de la Escuela de Arte de León Ortega, Antonio... ...muy buenas... Hola, qué tal, buenas tardes... ...a uno de los alumnos de esta institución, a José Manuel... Hola, buenas tardes... ...y también a una de las socias de esa Asociación... ...de Artistas Plásticos ONUENSE... ...qué tal, Pilar, hola... ...bueno pues, una alegría, eh... ...lo estábamos comentando, Antonio... ...antes de... ...en esos minutitos que tenemos de publicidad... ...que haya tantísimas actividades ahora mismo en Huelva... ...actividad cultural, pictórica, fotografía... ...está muy bien... ...hombre, eso es bonito porque... ...ayuda a enriquecernos a todo el mundo, ¿no?... ...el pasar por las diferentes salas de exposiciones... ...que tenemos en nuestra capital... ...y, bueno, luego cuando son también exposiciones... ...de un nivel bastante, bastante bueno... ...pues te merece la pena, ¿no?... ...eh, nosotros estamos llevando ahora mismo... ...un calendario bastante, bastante apretado... ...tanto la, la, la... ...la Escuela de Arte... ...León Ortega, de la que soy director... ...como la Asociación de Artistas Plásticos... ...de la que soy presidente... ...exactamente, que... ...que hay que incidir en esa dualidad que tienes, ¿no?... ...que estás al frente de las dos entidades... ...sí, sí, voy llevando las dos entidades... ...además sin, sin ningún problema... ...muy orgulloso de, de los dos cargos... ...sobre todo de ser director de la Escuela de Arte... ...desde que llevo muchos años... ...y, bueno, eh, decir que la exposición... ...que inauguramos ayer en la, en la Fundación Cajarua del Sur... ...es una exposición que llevamos ya trabajando... ...y madurando desde, prácticamente desde diciembre... ...de, de, 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 de este año pasado... ...y, bueno, lo que se ha hecho ha sido es... ...llevar un trabajo a lo largo del curso... ...de todos los ciclos formativos que tenemos en el centro... ...que son nueve, más, más del bachillerato... ...de Arte, Plástica, Diseño e Imagen... ...y todo el mundo ha trabajado con la composición... ...de sistemas modulares, ¿eh?... ...por eso se llama el nombre de modulaciones... ...hace un par de años trabajamos el color... ...y este año han sido los módulos. Es un poquito complejo el tema, ¿no, José Manuel?... ...¿a qué público va destinado esta iniciativa?... ...en realidad, creo que a todo el mundo... ...en la Escuela de Arte hay muchos... ...hay personas de muchas edades... ...a lo largo del día, vamos, que somos chavales... ...de bachillerato de entre 16 a 19 años, como yo... ...y gente que es mayor ya, vamos... ...creo que incluso pensionista, algunos... ...o sea que para todos los públicos... ...igual que la exposición en la que participa Pilar... ...que aquí nos tenemos que coordinar un poquito... ...porque le recordamos a nuestro público... ...que estamos hablando de dos exposiciones diferentes... ...una en la Sala Caja Rural... ...creada por los alumnos de la León Ortega... ...y otra de la que nos va a hablar Pilar... ...que está promovida por esa asociación... ...tan activa que tenemos aquí en Huelva... ...de artistas plásticos... ...una muestra además de fotografía. Sí, es una muestra de fotografía... ...eh, somos... ...creo que diez y tantos fotógrafos, ¿no Antonio? Sí, son 15, 16... ...en esta exposición participáis 11... Sí, eh, fotógrafos profesionales... ...tanto como otros artistas que se han animado... ...con la fotografía en esta exposición... ...y bueno, está teniendo mucho éxito... ...una fotografía muy buena, a un nivel estupendo... ...y estamos muy contentos... ...tenemos muchas visitas... ...y sí, estamos muy contentos con esta exposición. Bueno, en esta exposición... ...los artistas plásticos ya han tenido tiempo... ...de hacer un poquito balance... ...porque llevan varias jornadas... ...la de modulaciones comenzó, como decimos ayer mismo... ...se inauguró... ...y no sé, ¿qué habéis percibido en el ambiente? ¿Qué comentarios os han hecho? Bueno, si te hablo de la Escuela de Arte... ...para no confundir a la gente... ...modulaciones, estamos con... ...si te hablo de la Escuela de Arte... ...nosotros lo que tratamos con esta... ...esta es una exposición didáctica... ...una exposición didáctica... ...para que las personas que vayan a visitar la... ...la exposición... ...conozcan a través de las diferentes disciplinas... ...que se imparten en el centro... ...como en la cerámica... ...como el diseño de mobiliario... ...diseño de interiores... ...diseño de exteriores... ...arquitectura efímera... ...fotografía... ...talla artística en madera... ...evanistería artística... ...toda la disciplina... ...bachillerato de arte, como he dicho anteriormente... ...toda la disciplina han trabajado en la exposición... ...y cada uno pues han trabajado con un tema... ...se ha trabajado con materiales... ...con materiales reciclables... ...materiales de innovación... ...con diferentes técnicas... ...se han trabajado también en diferentes sistemas... ...decimales a la hora de... ...a la hora de sacar mediciones de las propias... ...de los propios módulos... ...composiciones modulares que se pueden... ...intercalar en diferentes formas... ...bueno, con esa idea se ha trabajado... ...y bueno, ha salido una exposición... ...muy buena, de un nivel buenísimo... ...la exposición va a estar hasta el día 3 de junio... ...en la Fundación... ...en la sala de la Fundación Caja Lula del Sur... ...de 6 a 9 de la tarde... ...y bueno, espero que la gente pase a verla... ...porque merece la pena... ...tratamos de darle a conocer al público... ...en general lo que hacemos en el centro... ...y esa es nuestra máxima ilusión. José Manuel, estamos viendo imágenes de la exposición... ...¿hemos visto ya algo de lo que tú has hecho? Sí, de hecho los paneles anteriores... ...de los triángulos de colores... ...son lo que hemos hecho... ...bajo el diseño de Manuel Blandón... ...lo hemos realizado los alumnos de segundos... ...y hemos estado pues prácticamente... ...eso que veíamos exactamente... ...un par de semanas recortando triángulos y... ...buah, esto no está bien... ...pues venga, quitad y ponéis... ...como en la clase tampoco... ...es un, ya te digo, un grupo... ...que cada uno tiene su especialidad ¿no?... ...entonces... ...a alguno se da muy bien el dibujo técnico... ...entonces lo de los triángulos estaba genial... ...y por ejemplo yo no soy mucho de dibujo técnico... ...soy más de dibujo artístico... ...y para la medición y eso... ...pues un poco más liado... ...pero vamos, al final queda una cosa... ...interesante. ...y esto en la vida diaria tiene aplicaciones... ...en cuestión de decoración de interiores, diseño... ...sí, sí, todos los trabajos que nosotros hemos presentado... ...en la exposición... ...pueden tener además... ...hoy por ejemplo me han hecho una entrevista... ...en una emisora de radio y... ...me han estado preguntando si poníamos de venta al público... ...el producto que nosotros estamos exponiendo... ...he dicho que sí, que por qué no... ...porque ese producto puede tener su viabilidad... ...y puede estar colocado en una pared... ...o en cualquier otro sitio decorando... ...o utilizándose como mobiliario urbano de la zona. Hemos visto muchas maquetas... ...todo relacionado con eso, con decoración... ...que también hay modas en esto... ...cosas que... ...no sé si os piden consejo en casa... ...los amigos en cuestión de... ...mira que voy a decorar mi casa... ...que a ver, tú aquí que pondrías tú... ...el tema de los espacios lo controlas mejor que yo... ...os preguntan... ...o que bueno, tú eres de dibujo artístico has dicho, ¿no? ...más te pedirán, te pedirán que... ...el machinato... ...el machinato estudia toda la disciplina... ...bueno, los familiares me acrevillan... ...cuando diré, venga, haz un dibujito... ...a ver, ay qué bien, ay qué chulo... ...venga, yo te compro el papel... ...y tú haces ahí un garabato... ...ah, pues yo pensaba, yo te compro el dibujo, no... ...solo el papel... ...no, me compro el papel, después un abracito y un besito... ...bueno, estás empezando, ¿no? ...eso de momento, dentro de unos años ya hablaremos, ¿no? ...dentro de unos años... ...bueno, y Pilar sí que... ...las obras que están expuestas en esa otra exposición... ...en la Sala de Brazos de la Casa Colón... ...esas fotografías sí que están a la venta, ¿eh? ...si les interesan, ya saben que pueden visitarlas... ...pueden contemplarlas... ...pues son además fotografías muy variadas, ¿no? ...hay mucho, mucho, mucha variación entre unas y otras... ...hay fotos de muchos estilos, hay artistas que han optado por innovar... ...y han hecho, bueno, pues fotografías sobre metal... ...otros son más clásicos, fotografías un poco más abstractas... ...hay de todo, hay un poquito de todo... ...y me consta que ya ha habido varias ventas, ¿eh? ...ah, ¿sí? ...sí, sí... ...y de precios, ¿qué tal, eh? ...bien, muy bien, muy bien... ...desde hasta, podemos decir... ...un intervalo... ...pues yo creo que desde 200 hasta 600, una cosa así... ...la crisis nos está haciendo a vosotros un poquito de mella, el arte... ...hombre, yo creo que la crisis ahora mismo le está haciendo mella a todos... ...pero bueno... ...es asequible, ¿no? ...es asequible, lo que nosotros hacemos es muy asequible... ...y a quien te pueda decir, uy, 200 euros por una foto... ...¿qué le contestas? ...pues que no los pague, ¿no? ...pues que no los pague, no, que... ...yo qué sé, eso es muy relativo... ...eso es el artista lo que quiera dar a su obra, ¿no? ...el precio que él le quiera poner a su obra. Es que no estamos hablando de una fotografía en sí... ...estamos hablando de una fotografía artística, de un diseño... ...el fotógrafo o la fotógrafa cuando va a realizar una foto... ...estudia muy bien el paisaje, estudia muy bien... Son obras originales. Son obras originales, son creativas, entonces... ...pues bueno, pues cuando se monta una serie de fotografías... ...en una exposición de este nivel... ...pues tienes que tener un precio, no se trata de regalar la obra... ...te tienes que poner un precio si tienes intención de venderla, ¿no? ...nosotros ahora últimamente... ...en nada de tiempo, la Asociación de Artistas Plásticos... ...estamos haciendo una cantidad de exposiciones increíbles, ¿no? O sea, estamos haciendo una de tal que otra... ...esta que tenemos ahora mismo de fotografía... ...finaliza el viernes... ...el lunes desmontamos la de fotografía... ...y montamos otra de artes plásticas... ...con el lema del agua como elemento... ...que la inauguramos el martes... ...este martes día 31... ...aquí también, en la sala de Vázquez Día de Casa Colón. Que no os conformáis con estar dentro de vuestras sedes... ...sino que os abrís a toda la ciudad. Sí, 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 nos abrimos a toda la ciudad... ...pero bueno, hemos tenido una... ...hemos tenido una exposición de un intercambio cultural... ...con una asociación de artistas plásticos de Córdoba... ...finalizamos esa exposición aquí en la Casa Colón... ...montamos esta de fotografía... ...finalizamos la de fotografía el viernes... ...montamos una de artes plásticas... ...que la vamos a tener desde el 31 hasta... ...hasta no sé qué decir, el 14 o el 15 de junio... ...y bueno, pues tenemos una serie de exposiciones... ...y hasta finales de junio no paramos, no paramos de hacer exposiciones. La Escuela León Ortega también, muy dinámica... ...nos conformáis con exponer en vuestra propia escuela... ...os hemos visto en el mercado, estáis ahora en Caja Rural... ...que gusta salir también y que la gente os conozca... ...aunque yo creo que ya sois un referente cultural en Huelva... ...¿os sentís así? Sí, bueno, salimos muchas veces... ...es que en Huelva en realidad la Escuela de Arte... ...cuando hablo con otros chavales de otros institutos... ...dicen, ah, los de la Escuela de Arte... ...los del Matadero... ...los que están pintando todos los días, sí, pintando todos los días... ...pintando todos los días ahí en el parquecito... ...no, no, hombre, tiene una imagen que en realidad piensan que es una cosa sencilla... ...pero nosotros hacemos un trabajo también importante y... ...vamos que nos cuesta, eh, no, tienen que estudiar... ...tenemos que estudiar y la recuperación... ...yo, por ejemplo, yo soy más y más paquillo para los estudios... ...y las recuperaciones, los estudios... ...que no es solo pintar como... ...pero la verdad es que es la imagen, ¿no?, que todos tenemos en mente... ...que se llega a esa escuela... ...la Escuela de Arte piensa que somos los bohemios... ...somos de otra manera, eh... ...y la Escuela de Arte, pues, imparte bachillerato... ...igual que cualquier otro instituto, eh... ...con sus asignaturas comunes, como son lengua... ...inglés, francés, filosofía, historia, historia del arte, etcétera, etcétera... ...y luego tiene sus asignaturas de modalidad... ...que, bueno, que en el caso de bachillerato de arte, pues, es volumen, es dibujo artístico... ...técnicas de expresión, imagen, asignaturas de diseño... ...eh, y en el caso de los ciclos formativos, estamos, estamos, bueno... ...todas las especialidades van relacionadas con el mundo del diseño... ...o sea, trabajamos las nuevas tecnologías... ...aplicadas al mundo del diseño... ...y conseguimos unos resultados y... ...y, bueno, la prueba está también ahí después, en la salida en el mercado laboral... ...ahora, porque está la crisis, está la cosa muy mal... ...pero nosotros, gracias a Dios, tenemos muchísimos convenios de colaboración... ...con muchísimas entidades, organismos, empresas, etcétera... ...nos conocen muy bien, no tenemos problemas a la hora de colocar a los alumnos... ...para que hagan las prácticas de empresa... ...y cuando esas empresas necesitan trabajadores especializados en la materia... ...que desarrollamos en la escuela, pues, nos llaman... ...y siempre procuramos de ayudarle un poco al alumno en esas salidas laborales... ...igual que también los orientamos en su seguimiento... ...en su estudio, ¿no? ...y cuando finaliza machilidad, dos ciclos formativos... ...pues ahora entran en las nuevas carreras de grado... ...y le orientamos, le asesoramos, le decimos dónde pueden ir a estudiar... ...y esa es una de las labor orientativas que realizamos también los profesores de centro... ...por eso quería preguntarle yo a José Manuel... ...que a ti todavía se te puede preguntar eso de que quieres ser cuando seas mayor... ...que eres muy chiquitín todavía... ...no sé, ¿dónde te gustaría trabajar? ...pues a mí, sinceramente, y no porque esté Antonina... ...pero cuando veo a los profesores de la escuela... ...me gustaría ser profesor, algún profesor relacionado... ...o con la materia de volumen o con dibujos artísticos... ...me hace ilusión porque además el ambiente de la escuela es especial... ...no lo vamos a encontrar... ...no lo decíamos antes, el ambiente, ¿no? ...no lo vamos a encontrar en ninguna escuela, en ningún sitio... ...yo creo que en Huelva y si me apura, en ningún sitio, en ningún sitio... ...por eso tenemos esa imagen, los que no damos clase o asistimos a clase allí... ...es que tenéis algo especial en esa escuela... ...yo le puedo decir que yo he sido alumna de la escuela... ...y yo en la escuela me lo he pasado muy bien y además, es verdad, eso que hay un ambiente... ...yo qué sé, ese patio, esa... ...dan ganas de empezar a estudiar otra vez por muchos codos que haya que hincar... ...que no quitamos el trabajo... ...la gente dice cuando repite, cuando repite algún curso, dice, uff, repetí otro año más... ...pero yo repetí un curso en la escuela de arte y es que a mí no se me hizo nada de pesado... ...y yo me levanto por las mañanas diciendo, uff, otro día de escuela, qué bien... ...no como en otros colegios a lo mejor que me levantaba y decía, uff, otra vez el colegio... ...no, a mí en la escuela los días se me hacen cortos... ...y ya por último, vosotros que estáis en la órbita artística, que sabéis lo que se mueve aquí en Huelva... ...hay un nuevo movimiento artístico que está despertándose o nunca terminó de dormirse el arte aquí en Huelva... ...porque vemos muchísimas iniciativas, muchísimas exposiciones... ...sí, sí, no, la verdad, hombre, la prueba la tengo yo, porque como soy director de la escuela de arte... ...y presidente de la asociación y saco tantos alumnos, sacamos tantos alumnos anualmente del centro... ...no perdemos el contacto con ellos y sí están saliendo muy buenos artistas, muy buenos artistas hoy en día... ...que están despuntando, que están haciendo exposiciones a nivel nacional e internacional... ...algunos de ellos han sido alumnos de la escuela de arte, que después estudiaron en Bella Arte... ...y también hay gente que es una autodidacta, gente joven, pero que no tiene su estudio... ...pero que también están despuntando en las artes plásticas y están consiguiendo resultados... ...yo creo que en Huelva hay muy buenos artistas y se está viendo, se está viendo... ...porque no se para de hacer exposiciones, de participar en actividades, concursos, certámenes, etcétera... ...y la vida artística está ahí, está viva, está viva. ¿Y responde el público novense? Os lo pregunto a los dos. ¿Van a las exposiciones? Sí, sí, sí. Sí, nosotros procuramos siempre... ...cuando hacemos una exposición, a la persona que vigila la exposición... ...le pedimos que por favor nos haga anotaciones de la gente que va diariamente a visitar la exposición... ...para saber si se visita o no se visitan las exposiciones... ...y sí, sí, dependiendo un poco de las fechas, se ve más movida para que... ...en cuanto a visitas a la sala de exposiciones... ...y hombre pues cuando te haces una exposición que te cuesta organizarla, que te cuesta montarla y esas cosas... ...y tú ves que la gente responde... ...pues te da más ánimo, ¿no?, a seguir haciendo actividades. Bueno, pues desde aquí invitamos a todos los onovenses a que se pasen por esas dos muestras... ...de las que hoy nos habéis venido a hablar, muchísimas gracias, mucha suerte... ...que vendáis mucho, que aprobéis todo, ¿eh? Y a ustedes, bueno, pues ya saben que en la sala de muestras de la Fundación Caja Rural del Sur... ...exponen los chicos de la Escuela León Ortega... ...y por otra parte aquí en Casa Colón, en el Salón de Brazos... ...ese que encuentran ustedes saliendo al jardín y a mano derecha, justo al lado del archivo... ...pues ahí pueden encontrar fotografías que han hecho desde la Asociación de Artistas Plásticos... ...Enrique Montenegro, ¿eh? ...dos propuestas que las pueden ustedes visitar, pues de forma gratuita, eso sí... ...si les gusta algo que vean, pues ahí ya sí van a tener que sacar monedero, ¿eh? Pero bueno, precios para todos los bolsillos. Hacemos una pausa, a la vuelta les hablamos de una convocatoria deportiva de Fuguito.